Bueno, Un Árbol Más es una ONG sin fines de lucro, que como objetivo principal tiene el objetivo justamente de plantar árboles, siempre en lo posible nativos, de acá de nuestra zona, y la intención es crear corredores biológicos. Bueno, ahora vamos a hacer una plantación de unos dos algarrobos que son árboles de nuestra zona, de El Espinal. Justamente nosotros estamos en El Espinal, distrito de Algarrobo, así que qué mejor que estos dos arbolitos. ¿Qué tipo de especies autóctonas son propias de esta región? Mencionaste algarrobo, pero ¿cuál más? Y tenemos muchas especies, no solo de árboles, sino arbustos, herbáceas. Tenemos, por ejemplo, que pueden ver habitualmente, espinillo, timbó, bueno, toda la familia del algarrobo, algarrobo blanco, algarrobo negro, ñandubay. Tenemos chaniar, que también se suele ver, es muy común. Después tenemos arbustos, el tala, por ejemplo, el sen del campo. Hay muchísimas, muchísimas especies y, bueno, nosotros en las redes sociales generalmente estamos siempre difundiendo cuándo larga su fruto para que la gente pueda cosechar la semilla y animarse a plantar. Estos algarrobos que estamos observando tienen 50 centímetros. ¿Cuánto tiempo demoraron de la semilla a llegar a los 50 centímetros? ¿Y cuánto tiempo demoran hasta convertirse en un árbol grande? Bueno, estos algarrobos lo hizo un voluntario de Galvez. Los puso a germinar en diciembre del año pasado. Así que tienen menos de un año. Lo bueno de estos árboles es que se bancan mucho las condiciones climáticas y del suelo de acá. Así que prosperan sin problemas, a pesar de que por ahí puedan parecer árboles chicos. Los árboles van a prosperar seguramente y van a ser unos lindos árboles. Les lleva tiempo, obviamente. ¿Cuánto es ese tiempo? Sí, es difícil de calcular, pero suponete, no sé, capaz que 12 años para ser árbol grande, digamos. Hay plantaciones acá, nosotros trabajamos con Rubén Broda, él es parte también de un árbol más. Él hizo una plantación de árboles pegados al hospital Suchón, con semillas obtenidas de un monte de acá, nativo. Y hoy ya están árboles, los pueden visitar la persona que quiera. Esos árboles tienen más de 15 años y ya tienen una altura muy buena. Esos árboles tienen más de 15 años.